¿Qué es la palabra del Señor? Rescatados, rescatados para Dios. Ante los cuatro vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados en la tierra. Han sido rescatados de la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no hubo mentira, son intachables. ¿Quiénes son los que se salvan? Y aquí está el gran error famoso de las sectas, que son solamente 144.000 los que se salvan. Pero sin embargo, aquí la simbología es tan linda y hay que entenderlo bien. 12 tribus de Israel, Antiguo Testamento, dice, ¿verdad? Y 12 apóstoles, Nuevo Testamento, 12 por 12, 144.000. Pero después dice mil, 144.000 son los salvados que son intachables. Porque el mil en el hebreo, en la simbología bíblica, en la cabalística numérica, significa muchos. Incontables. ¿Qué es lo que dice? Incontables. Entonces, 144.000, quiere decir, tanto los del Antiguo como del Nuevo Testamento, se salvan en este camino. Y son incontables. Es decir, son numerosos. Imposible de contar, digo yo. Pero lo lindo aquí, no miremos tanto en cuántos son los que se salvan, sino que cómo son estos que se salvan. Son intachables. Pidamos esta gracia para nosotros también, queridos hermanos, entrar dentro de este gran grupo, ahora de los 144.000, pero porque somos intachables en nuestra conducta. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.